Automóviles Nieto, concesionario oficial de Subaru en Málaga y Marbella patrocinan este espacio. También tenemos reportajes muy bonitos. No hemos ido este año a Esija a grabar también un paso que sale todos los sábados santo y es el santo entierro. Hemos estado en la iglesia donde está este tesoro, que es la iglesia del Carmen en Esija y que es todo una joya. También hay objetos de ofrecería que son también maravillosos, unos faroles de una elegancia increíble, imitados incluso por un platero de Sevilla. Y con este reportaje vamos a hablar con el hermano mayor, con lo responsable de este paso, que nos va a hablar de su tradición, nos va a puntualizar los arreglos. Bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca, toda esta talla. Y bueno, pues en estos pasos que vamos a ver se incorpora la Virgen de las Angustias. A continuación vemos el santo sepulcro en la urna de cristal de Plata y Carey y la Virgen de la Soledad. Así que espero que os guste este reportaje que hemos recopilado con mucho cariño y con motivo de la Semana Santa. La real, muy ilustre, antigua y noble cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora en la consideración de sus angustias y soledad. Santo entierro de Nuestro Señor Jesucristo y del dulce nombre de Jesús es una hermandad católica de penitencia de la ciudad sevillana de Écija. Es conocida popularmente como la hermandad de la soledad o del santo entierro. Su sede canónica radica en una capilla propia que tiene la hermandad en la iglesia del Carmen. En el cortejo procesional tiene tres pasos. El primero, el paso de la quinta angustia, seguido del santo entierro de Cristo, cuya urna de Carey y Plata es una de las joyas artísticas de la hermandad y de la ciudad de Écija. Y por último, cierra el cortejo el paso de Nuestra Señora de la Soledad en un paso de estilo esijano. El conjunto de ofebrería que rodea a Nuestra Señora de la Soledad es uno de los conjuntos procesionales de mayor envergadura de su tipología. La soledad porta una ráfaga rematada en rayos o gases de luz en torno a su esfinge, una corona imperial sobre canasto clásico y una media luna a los pies, encargadas a Damián de Castro, uno de los autores capitales en la segunda mitad del siglo XVIII. La hermandad también conserva ocho faroles de gran elegancia, debidos también a Damián de Castro, que lo ejecutó en torno a 1765, tienen forma hexagonal. Estas piezas fueron imitadas en 1908 por el platero Rafael León Terga, al ejecutar los faroles dorados que alumbran el paso del gran poder de Sevilla. Uno de los tesoros más grandes de la Semana Santa está en Écija, en la Iglesia del Carme. Y aquí nos encontramos para mostraros qué belleza que se encuentra en esta gran joya, porque es todo una joya este paso, que es el santo entierro, que saldrá el sábado por la noche, y lo vemos que es todo de plata y caray. Pero lo acompaña también, por supuesto, la Virgen de la Soledad. Vamos a hablar con los responsables, que nos van a hacer una introducción del año en el que se hizo este paso, los arreglos que tiene, y un poquito más de información acerca de la Semana Santa aquí en Écija. Hablamos con Juan María Prieto. Estamos en los preparativos, porque este paso saldrá el sábado. Ellos están arreglándolo con mucho cariño, mucho amor, porque lo llevan en la sangre. Esto hay que nacer, hay que nacer con esta fuerza, y así lo están representando ellos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, os he pillado aquí en faena total, ¿no? Esto hay que nacer con estas ganas, ¿no? La transmite también la familia, pero esto lo tiene que llevar uno a la sangre. Hay que mamarlo, hay que mamarlo. Y bueno, cuéntame un poquito más sobre este paso que estamos viendo, porque son tres imágenes las que salen, ¿no? De la angustia. Sí, la angustia, el santo entierro y la soledad. Tú lo habías dicho, por ejemplo, este paso que yo he dicho que es una joya, porque es plata y caray, que es único, es único, ¿no? Ellos lo habrán querido llevar a otras ciudades, pero ¿a quién habéis querido? Ahí cuentan que se la querían llevar y eso por el valor que tiene. Vemos en la Virgen de la Soledad que lleva unos faroles preciosos. ¿Querías definirlo? Pues es de Duque Corneo, lo que es la peana y eso es de Duque Corneo. Se la asocia a Duque Corneo y los angelitos y eso que también lo rodean también. Y, por ejemplo, si definimos el paso de la angustia, es de madera, macizo, todo. Esto tiene que pesar un montón, no sé cuántos toneladas, cuántos kilos, pero mucho seguro. No lo hemos pegado, pero vamos, es madera, caos, va. ¿Qué dato, qué otro dato me puedes aportar? Cuando ya está todo arreglado, qué flores le ponéis, de qué colores, ¿cómo va a salir este paso? ¿Lo tenéis ya de una ación para otro igual? Sí, este paso, más o menos nunca cambia, es muy raro que cambie. Este de la que tengo, este va con claveles rojos, sangre de toro. Este va con lirio morado y rosa amarilla. Y aquí va con flores, las flores que tiene en los pies van así. ¿Qué tiempo pasó a ti a querer agustarte todo esto y querer hacerte cargo también de los arreglos y emplear muchas horas de tu vida con esta ilusión? Porque de sí que me quería aquí, más o menos tener cargo no, ya lo estaba haciendo. Siempre estaba ayudando a uno a otro y hasta que me ofrecieron el cargo. Y aquí he empezado yo, pues... ¿Qué momento de la Semana Santa es el que más te gusta? Hombre, pues cuando veo la cofre de salir a la calle. Y ve que el trabajo que hemos hecho, pues va a servir para algo. Luego la acompañará, pues una gran... Tenemos que imaginarnos cómo sale el paso por las calles de Esija, tan bonito. ¿Qué dificultades son las que habías encontrado a la hora de sacar el paso? La altura de la soledad es así porque es la más alta que hay aquí y la más ancha. Entonces esa ráfaga para sacarla, pues... El primer problema lo tenemos nada más que salir, es la puerta. Sale arrastrando con las patas bajitas, bajitas y tienen que ir achuchándole. Y la ráfaga, pues se doblan para atrás y va saliendo poquito a poco. Esa es la primera dificultad que hay. Es un gran trabajo, ¿eh? Para los que llevan el paso, todo el equipo, todo el equipo lo hacéis fenomenal. Por eso damos la enhorabuena, tenéis un paso maravilloso. Y que nosotros seguiremos viniendo a Esija a cubrirlo, aunque pasen cinco años. Pero que nos encantó la primera vez. Y siempre su reportaje hace unos años y nos encantó. Y por eso hemos vuelto. Así que de verdad, enhorabuena. ¿Es de aquí de Esija la orquesta? Sí, la que es de aquí de Esija es la de la soledad. La orquesta, que es astigitana, aquí la conocen por el pío. Y esta es la coronación de espinas de Córdoba, con netas y tambores. Muchas gracias por atendernos y que Jesús nos proteja. Gracias. Hablamos con Francisco Arredondo, que es capatá, de esta hermandad tan bonita de aquí de la soledad. Y además, segundo hermano mayor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que es increíble. A la orca hacéis todo el año para tener estos pasos luego a la calle, para que lo vea todo el mundo. Todo el turista que llega, todas las personas de aquí. Y yo sé que trabajáis mucho, no solamente ahora en Semana Santa, sino siempre. ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué situación tiene vuestra hermandad en estos momentos? Pues bueno, nuestra hermandad, como todas las hermandades ahora, estamos desforzados de trabajo, como te puedes imaginar. La cuaresma es totalmente apto tras apto, montaje de altares de culto y eventos. Prácticamente de las 24 horas del día, pues 28 no harían falta. ¿Con cuántos hermanos contáis? Bueno, la hermandad de la soledad tiene en torno a unos 800 y algo hermanos. Cuando ya terminemos este año, lo que es el censado de… porque todos los años se hacen hermanos nuevos. Y también, claro, porque fallecen, pues también dejan de ser algunos. Pero vamos, yo creo que este año en torno a unos 900 estaremos. Estamos viendo cómo va a salir tal cual, ¿no? Es así en este orden, ¿no? En el que saldrá paseando por las calles, ¿no? Desfilando por todas las calles de Écija. Me gustaría definir si le parece cada uno de los pasos. ¿Empezamos por la Angustia? Sí, el misterio de la quinta angustia, pues no está terminado. Esto es un proyecto nuevo porque teníamos un grupo escultórico muy valioso del siglo XV que se restauró en la Escuela de Bellas Artes y Bienes Culturales de Madrid. No está apto para procesionar, entonces hemos iniciado un proyecto un poco ambicioso, que son imágenes nuevas. Y, claro, este paso estaba hecho para las imágenes antiguas, que están ahí solamente al culto. Y, claro, vale todo muchísimo dinero y es poquito a poco. ¿Cuánto pesará? ¿Cuánto calcula que le pese a decir? El paso de las Angustias tiene... Este puede pesar en torno a unos 750 kilos aproximadamente. La cruz de Carey, los candelabros de plata, que os la han querido copiar, los sevillanos, ¿no? Bueno, te cuento la historia. Una de las joyas que tiene esta hermandad es la orfebrería. Y la orfebrería es de plata cincelada del siglo XVIII de Damián de Castro. Esa es una verdadera joya. Está catalogada por patrimonio. Y los faroles, o sea, lo que son los faroles, son los originales que hizo Damián de Castro. Y la hermandad de Gran Poder, además tenemos nuestro documento y demás. Y le gustó el diseño y lo hicieron igual, solamente más grande y en dorado. Bueno, estoy muy contento. Tenía aquí la joya, vamos, la joya que es también el santo entierro. La urna, esto es ya... Pues yo creo que en España quizá no habrá otro igual. Quizá no habrá otro igual. También a la hora de sacarlo es unos cuidados extremos, ¿no? Porque esta, bueno, hemos hablado de la angustia que sí va a los costaleros, ¿no? Sí, va a costaleros. Lleva 30 costaleros debajo. El paso del santo entierro va a ruedas todavía. El motivo de que va a ruedas no es por nada, es porque aliviar un poco, digamos, los movimientos. Tenemos otro proyecto cuando terminamos este, pero eso queda todavía un poco de tiempo. Pero como escapata, tiene que ser también una labor muy difícil dirigir a tantos hombres sin ver nada. Sí, sí. La verdad que tiene su misterio, vamos. Misterio, no es misterio, es ensayo. La única ensayo y conocimiento adquirido de años atrás y está de muchas ganas. Luego vamos a este paso del santo entierro y que vienen muchas personas a visitar. Y hemos visto que, aunque esté la iglesia cerrada, que vienen a visitarlo porque es la joya, es la joya. Sí, esta hermandad ha sido siempre una hermandad muy puntera en el tema de enseres y patrimonio. De hecho, es de las más ricas que la capilla es propia de la hermandad y, bueno, y lo estáis viendo. Todo lo que hay es inmejorable. También vemos al fondo que tenemos la soledad, que también, bueno, ya lo había recargado, los candelabros, que también es también una joya y que ya vemos que es una preciosa la Virgen de la Soledad. Te cuento. El paso de la soledad está, lo que es la peana, sigue del siglo XVIII. El paso puede tener en torno a unos 55 años, 60 como mucho. Antes salía en anda, o sea, la misma peana, pero salía anda, a hombro. Como se salía en el siglo XVIII, todos los pasos salían a hombro. Lo que pasa es que, claro, ya al trabajar en el hombro, pues el riñón sufre más, va más cargado, hace menos fuerza. Entonces ya se cambió y se saca a cuello, como se sacan aquí en Sevilla todos los pasos, a costar, claro. También se ve, nada más que verlo, que debe de pesar muchísimo. Pesa muchísimo, es un paso muy pesón, muy grande. Cada candelabro mide dos metros. Imagínate la palanca que hace de fuerza en movimiento eso. Y el paso arriado, o sea, en el suelo, si levantar a los costareros mide cinco metros, justo. Más lo que levanta. Hemos comentado que hay algunas calles que tienen muchos cables. Hay cargados, farolas, demás. Hay los obstáculos que podéis encontrar. Y la puerta, sobre todo, que la puerta es muy pequeña, entonces la ráfaga hay que volverla hacia atrás. Y, en fin, las patas son telescópicas, se meten hacia adentro para intentar salir, hacer lo imposible, digamos. Pero de verdad que es un trabajo que es todo un mérito y que os doy la enhorabuena. Si quieres resaltar alguna cosa más. Sí, hombre, yo invito a que vengan a conocer la Semana Santa de aquí, porque la verdad que es muy buena, es buenísima, hay verdaderas joyas. Lo mismo en pasos que en imágenes, en imaginería, en orfebrería, en talla, en todo. Mucha seriedad, las hermandades, lo tomamos todo muy respetuoso, muy en serio. Aquí no hay ningún tipo de folclore, digamos, fuera de sitio. Y sí, la verdad que, hombre, una cuadrilla de costaleros debajo de un paso, que la soledad lleva 35. Que 35 hombres se muevan al unísono, milimétricamente, porque estamos hablando de milímetros muchas veces. Al mismo compás y al mismo zon, eso son muchas horas de entrenamiento y de ensayo y muchas técnicas puliéndose. ¿Cómo se puede sostener un paso como este año tras año y que esté todo intarto y necesita conservar? ¿Cómo va? Las hermandades, aparte ya de lo que es la Semana Santa en general, pues claro, eso regenera un montón de puestos de trabajo. Pues desde carpintero, orfebre, tallista, floristero, modista, bordadores, cera. Es que prácticamente abarca todo el amplio abanico de profesionales que puede llegar a ver. Entonces, genera muchísimos puestos de trabajo. Eso es una cosa importante. Y, bueno, y la hermandad de que tengan un patrimonio rico, normalmente tienen a una restauradora o a una restauradora. Depende, nosotros tenemos a una restauradora contratada. Y está velando todo el año por los enseres valiosos y un mínimo cuidado de que no le ocurra nada. Al más mínimo daño, pum, enseguida se repone. Estamos ampirados, de verdad. Enhorabuena una vez más. Y, bueno, feliz Semana Santa y gracias por atendernos. Estamos amparados, porque está haciendo muchísima calor.